¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien, y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul, Cruz Azul logró esta noche su calificación de manera directa a la liguilla, tras vencer 1 por 0 a Toluca, equipo que no era para nada sencillo, pero se le pudo superar con un buen esquema y dominando los espacios de la cancha, tras este gran torneo de Cruz Azul, al sumar la cantidad de 33 unidades, nuestro entrenador Martín Anselmi, realizó una evaluación de su trabajo, y del clausura 2024, Cruz Azul, después de muchos torneos, logra dos objetivos, calificar de nuevo a una liguilla, y sumar más de 30 unidades en una temporada, sin embargo, lo que marcó su declaración en conferencia, fue cuando mencionó al final, que se tenía que ir, antes de meterse en problemas, y abandonó la sala, solo contestando una pregunta, a continuación los dejo con su declaración. Siempre un mensaje de aliento, así que no me queda más que parar de agradecimiento para el planteo, para mi cuerpo técnico, para todo el staff, y para el hincha de Cruz Azul, así que les mando un fuerte saludo, buenas noches, y me voy antes que me puedan meter en problemas. Esta fue la información. Por otra parte, uno de los sucesos que marcó el rumbo del partido, fue el fallo de Thiago Volpi en sus dos cobros de tiro penal, suceso que se festejó por la afición celeste, que se dio cita al Nemesio 10, y es que el portero brasileño, no había fallado en todo el torneo en penal, curiosamente su primer y segundo fallo, se daría en el mismo juego, lo cual le pudo dar más confianza a nuestro equipo, para cerrar el partido de buena manera, y así conseguir la victoria. A continuación, los dejo con el festejo de la Nación Azul, ante el fallo de Volpi. Esta fue la información. Esto ha sido todo por este video. Recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.